... Segundo tramo de Entre Líneas, un tramo donde vamos a hablar, entre otras cosas, de números, pero también de política. Y a propósito de política, en la interna del Frente Amplio, porque ninguno de los sectores que hoy por hoy vienen impulsando cambios en la organización, en la estructura de la coalición de izquierda, tiene los votos suficientes para lograrlo. Es una información sobre la cual ha trabajado Lore Lénicros. Lore. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, las dificultades para llegar a un acuerdo en el Frente Amplio quedaron en evidencia ayer cuando se reunió la comisión justamente que analiza la estructura y tanto delegados de base como los dirigentes de los sectores no pudieron llegar a un principio de acuerdo ante las dificultades que se plantean y los rechazos que se generan. Nos decían dirigentes de distintos grupos que hoy la situación está trancada y que si no se flexibilizan las posiciones va a ser muy difícil que pueda llegarse a un acuerdo. Y uno tiende a suponer cada vez que se habla de posibles cambios que los más resistentes son los delegados de base y el Partido Comunista, ¿no? Sí, efectivamente. Porque tanto los delegados de base, que básicamente representan al Partido Comunista y también a muchos dirigentes del MPP, se resisten a las propuestas que se han plantado para reducir el número de integrantes en los órganos de dirección. Actualmente los delegados de los comités y de las departamentales ocupan el 50% en los órganos de dirección y hay propuestas como las del Frente Liber Serenny, que está liderado por el Vicepresidente de la República, Danilo Astori, que impulsa que esos órganos tengan la misma representación que surge del resultado electoral y no de los aparatos militantes que hoy tienen los sectores. Una posición similar que tiene el Partido Socialista también. Sí, el Partido Socialista presentó un documento donde también plantea, no en definitiva la reducción, pero sí que todas las decisiones que se adopten a nivel de los delegados de base, en las coordinadoras y departamentales, surjan de un amplio debate y no por un número reducido de militantes. Nos decían dirigentes del Partido Socialista que en estos momentos el centro del debate sobre la reestructura está planteado en cómo se determinan los espacios de poder, ya que tanto el MPP como el Partido Comunista son los grupos que hoy tienen el mayor número de militantes y que más peso tienen en la estructura y sin sus votos no se logra modificar el estatuto y por tanto actualizar el funcionamiento del Frente Amplio. Lo mismo sucede con los sectores más moderados como el Partido Socialista o los del Frente Libre Serení, que más allá de que impulsen estos cambios, sí no tienen votos por sí mismos para poder lograrlo. Hablemos del sector mayoritario, hablemos del sector del Presidente de la República de alguna manera, el MPP. ¿A quién le preocupa más el tema de la presidencia del Frente que cómo se termina estructurando la coalición? Sí, porque a diferencia de que los demás grupos, ellos consideran que el problema en el Frente no está planteado por la representatividad, sino básicamente por la conducción. Por eso ellos impulsan que el Presidente del Frente Amplio sea elegido por una elección abierta con adhesión simultánea, tema que es resistido por otros sectores. Como candidatos en el MPP se está manejando el nombre de Ernesto Agassi. Pero los demás sectores consideran que al ser algo tan importante como la elección de un Presidente, debe serse entre el padrón electoral del Frente, o sea, algo más limitado a los Frente Amplistas. Se había fijado el 1 de abril, más o menos, para arrancar la discusión o para definir el tema de la estructura, ¿no? Exacto, porque comenzó el año pasado y como plazo máximo se había fijado el 1 de abril, pero todo indica que ese plazo se va a extender, ya que como habíamos dicho no hay acuerdo. Y en esta última semana todo va a estar centrado en el tema de la ley de caducidad, ya que el Frente Amplio debe adoptar una posición definitiva el próximo 19 de marzo, cuando se reúne el Plenario Nacional, y tema que también, al igual que con la estructura, con la reestructura del Frente, no hay mucho acuerdo. Bien, gracias Lore. Amigos, hablemos algo de números, hablemos algo de economía. Ustedes saben, el último informe del Instituto Cuesta Duarte, entre otras cosas, destacó el crecimiento de la economía del país, ha destacado el descenso que ha tenido el desempleo, el alto consumo que están teniendo hoy por hoy los uruguayos, pero también destaca que hay una falencia, que es la distribución, o mejor dicho, la redistribución de la riqueza. ¿Será posible que se contemplen algo los planteos que ha hecho el Pichente a través, precisamente, del Instituto? Digo, contemplar desde el oficialismo, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo. Vamos a conversar a partir de este momento con el director del Instituto Cuesta Duarte, con Milton Castellanos, quien nos acompaña esta noche. Castellanos, gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, un gusto. ¿Cree que el equipo económico va a ser permeable a los planteos que hace, por ejemplo, el Pichente, o como ha hecho, o vienen haciendo distintos sectores del Frente Amplio para, por ejemplo, mejorar esa redistribución de la riqueza? Yo creo que el país está en un momento como nunca, hace más de 50 años que el Uruguay no crece a los niveles económicos como ahora. Es evidente el crecimiento de la producción, del empleo, y eso genera, sin duda, una acumulación muy importante de riqueza. Ahora bien, una de las preguntas que cualquier sociedad se tiene que hacer, y más una sociedad democrática, es cómo se reparte. Y hay síntomas o situaciones todavía muy complejas. Entonces, fíjense en que la audiencia que el 20% de los uruguayos obtienen un 20% más alto, obtienen el 50% de los ingresos. Y el 20% más pequeño, o más sumergido, apenas recibe el 4, el 5%. ¿Y cómo se reduce esa brecha? Y esa es una brecha. Y es la brecha de los ingresos. Si yo hablo de la riqueza, que es otra cosa, porque los ingresos es lo que recibe cualquier uruguayo, mea mes, producto de un trabajo, de una actividad, es una cosa. La riqueza es más que eso. La riqueza es lo que cada persona tiene acumulada en su historia, o por herencia, o por esto, un montón de cosas. Entonces, la distribución de la riqueza todavía da cifras peores que esas. El 20% más rico en riqueza se lleva casi el 70 y pico por ciento de lo que el Uruguay tiene. Entonces, esos problemas de distribución hay que tratar de atacarlos. No se resuelven de la noche a la mañana. Hay que abarcar muchos aspectos. Pero por algún lado hay que empezar. Y creo que el tema tributario, sin ser el único tema que hace la distribución de los ingresos de la riqueza, es un tema importante. La distribución de la riqueza tiene que ver con el desarrollo productivo, tiene que ver con la calidad del empleo, con la formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver cómo se tributa. Y bueno, el tributo en Uruguay ha tenido algunos cambios a partir del 2005, pero todavía es bastante difícil de tener una equidad. Cualquier instrumento impositivo que esté basado en el impuesto indirecto, en el IVA, que tiene el 70 y pico por ciento de los ingresos del Estado, es un impuesto regresivo. Es un impuesto que hace pagar más al que tiene menos y paga menos al que tiene más. Porque sin duda el que gana 6 mil pesos gasta todo en comida y por lo tanto paga un 20% de IVA. Y aquel que gana 100 mil no gasta todo en comida, le sobra plata y en eso. Ahora, pero al sumo estamos hablando de que por reducir IVA, lo máximo que se podría llegar según los últimos trascendidos de los distintos sectores de frente, son cinco puntos. Con eso supongo que no alcanza para ustedes. Nosotros hemos dicho que el Uruguay tiene dos tipos de IVA. Tiene el IVA genérico, el 22%, que pagan los autos, la ropa, etc. Y tiene los productos de la canasta alimentaria, es decir, el fideo, el arroz, el pan, la carne, etc. Es decir, lo de comida, que paga el 10%. Exacto. Lo que nosotros le propusimos al equipo económico, que en vez de bajar 2.5% a un IVA general, se saque ese 10% de los productos de la canasta básica. Que si hablamos en plata, es más o menos lo mismo que bajar 2.3 puntos del general. Si yo saco el 10% de los productos de la canasta, en plata son 200 y pico millones de dólares, que es más o menos lo que se sale bajar 2.3 puntos al IVA. Entonces a nosotros nos parece que es mucho mejor bajar ahí, que afecta a los sectores con más bajos ingresos, afecta a los trabajadores, afecta a los que gastamos en la mayoría de nuestros ingresos en el consumo, y sería una forma más equitativa de que esa rebaja del IVA llegue a la gente. Porque el otro problema, la bajada de un 2% o un 5%, y eso queda mucho, eso va a quedar en la cadena de producción y comercialización. Es muy difícil que el comerciante, el último de la cadena, si yo bajo 2% en el precio de un par de zapatos, lo lleve al par de zapatos. 2% son 30, 40 pesos, en un par de zapatos de 2.000 pesos, al dejar esos 30, 40 pesos. Si esta última fuera la opción que adopta el gobierno, ¿se impone un seguimiento de los precios? Sin duda, ese es otro problema en Uruguay. El problema de cómo se conforma un precio en Uruguay. Eso sería una linda discusión, saber cómo se forma un precio. Eso, en general, se sabe poco. Es decir, cómo se forma un precio de la carne, o cómo se forma el precio de la papa, o el precio de un zapato, y ahí nos encontraríamos con grandes sorpresas. Yo no soy partidario a lo que es los precios tarifados, porque eso termina siendo peor remedio que la enfermedad. Pero un control de los precios, un seguimiento de los precios, es sin duda un tema vital, y eso tiene que hacerlo el Estado, tiene que haber acuerdos con los comerciantes, tiene que haber acuerdos con los productores, y el ejemplo hoy está con la carne. Yo creo que hay que hacer algo con la carne. Es el principal producto de consumo de los uruguayos, y aumentó cuatro veces en el año, casi un 30%. ¿Hay mucha especulación, en particular en el precio de la carne, por ejemplo? Y hay muchos intereses en juego. Sin duda el precio de la carne hoy está obedecido por los precios internacionales, y por la cuestión de que hay demanda internacional muy grande de la carne, entonces pagan tanto por media red, pero bueno, hay que buscar algún mecanismo de garantías para el mercado interno, o a través de vía impositiva, o a través de cortes. Nosotros le planteábamos el otro día a INAC, el Instituto Nacional de Carne, es decir, si la vaca está hablando, la vaca de la mitad para atrás es carísima, la vaca de la mitad para adelante es mucho más barata, y que generalmente lo que comemos los uruguayos es de la mitad para adelante, que es que donde está el asado, donde está la aguja, donde está la paleta, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hagamos que por lo menos la mitad de la vaca hacia adelante pueda haber un acuerdo de precios, y que lo que más importa es que la vaca para atrás, bueno, eso sea en los precios internacionales. ¿Hay cierto grado de responsabilidad social? Si se quiere por parte de la industria frigorífica para llegar a eso, ¿o entienden que todavía no está madura la cosa? Y bueno, esos son los problemas que tenemos en Uruguay. Nosotros tenemos en Uruguay un problema de concentración importante de las principales cadenas productivas y de la tierra. Hoy, en este momento, la industria cárnica está en manos de cinco empresas, y es un oligopólico. Lo mismo, pero no solo la carne. La tierra es igual, la concentración en la cebada, en el arroz, bueno, en la industria de la alimentación, la bebida, por ejemplo, hay una sola fábrica que domina todo el mercado de la cerveza en Uruguay, aunque los uruguayos tengamos cuatro marcas de cervezas distintas, pero las cuatro pertenecen al mismo. Y Sumale, el agua, y Sumale, que además tiene del agua, tiene toda una línea de refresco. Entonces, con esas situaciones casi monopólicas, es un problema. A veces, en Uruguay se asusta porque el Estado es monopólico, y el Estado tiene dueño, todo no puede ser, hay que ir a libre competencia. Pero tampoco es cierto que en el sector privado haya libre competencia. Cuatro o cinco personas se ponen de acuerdo en el precio de la carne. Y después, cuatro de la asociación rural y dos de la federación rural también se ponen de acuerdo con el precio del ganado. Ahora, ¿qué debería decir entonces el gobierno, en particular en estos ejemplos que usted marca? Yo creo que ahí hay una mezcla de cosas a mediano, largo y corto plazo. ¿Qué es corto plazo, por ejemplo? A corto plazo yo creo que tiene que haber una fuerte presión del gobierno para llegar a acuerdos de precios. Es decir, para intentar con la industria y con los sectores productivos y comerciales, y bueno, en determinadas cosas nos ponemos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, el Estado tiene un sinnúmero de baterías por ejemplo, para hacerse que esos acuerdos se logren. A través de la vida impositiva, a través, por ejemplo, de la eliminación del ganado de la venta de ganado en pie, o a través, y no es una mala palabra, las retenciones que en Argentina en algún momento hizo. Es decir, que se hablan como una mala palabra, hay retenciones ahí en todas partes del mundo. Es decir, que es una forma de un impuesto. Quizás el modelo argentino no sea el mejor y lo hicieron mal, pero eso no quita que puedan haber mecanismos. El gobierno dice que aventa las inversiones, ¿no? Bueno, sí. Hasta ahora se ha dicho que se aventan las inversiones porque cuando se hizo la ley de negociación colectiva vieron los consejos de salario. Se aventaban las informaciones y el dólar no estaba en condiciones. Que no venían inversiones y se levantaba el secreto bancario. Es decir, siempre estamos con el susto de que no vienen las inversiones. Y en este momento la inversión está cayendo a Uruguay en forma abundante. Y fíjense lo que hubo una encuesta. El otro día se dio una encuesta que hizo el equipo económico donde le preguntaban a los inversores, ¿usted hubiera invertido en Uruguay si no hubiera tenido todas estas exoneraciones que tiene como la zona franca? Dicen, miren, el 70% contestó que hubiera invertido igual. Porque ellos pensaron que venían con una exoneración como un ejemplo de un 20%. Y el gobierno uruguayo le ofreció un 80%. Dijeron, esto está bárbaro. Si yo con el 20 venía, me dan el 80%. Fenómeno. Entonces yo creo que el gobierno ahí tiene que jugar un papel activo. Y las inversiones hoy vienen al país no porque vienen, porque hay una coyuntura internacional favorable y se vienen para acá porque no hay otra parte del mundo que lo van a hacer. Le hago la última. Si el gobierno no toma una medida de estas que usted está manejando públicamente y que ya el Instituto se lo ha planteado el Ejecutivo, ¿decepcionaría la administración Mujica tanto al Instituto como al PIT-SENET? Yo creo que el Uruguay inicia un proceso de cambio en el 2005 con políticas muy diferentes a las anteriores. Yo creo que se han hecho cosas positivas y es muy importante. Bajar solo la desocupación de los niveles que existe hoy son pasos gigantescos. Que hoy la mayoría, casi el 95% de los uruguayos tengan trabajo, eso es un salto gigantesco. Eso no significa que no haya que empujar y seguir avanzando en algunas cosas. ¿Por qué? Porque estos ciclos económicos también algún día van a darse la vuelta. Entonces, si no aprovechamos ahora, si no aprovechamos mejorar la distribución de la riqueza, que los uruguayos lleguemos con más justicia social, que lleguemos mejor, que saquemos los niños de la calle. Si no hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo cuando era mucho más joven y íbamos a los consejos de salario, me decían, no, no, mire que castellano, que crecer, hay que esperar que la torta crezca para repartirla. Y me crié del año 85, en los consejos de salario, y me dijeron, no, no, hay que crecer para después repartir. No, pero si no se crece, no podemos repartir. Bueno, ahora estamos, la torta está así. ¿Y cuándo va a ser? Me parece que es un momento que no podemos desperdiciar. Gracias por acompañarnos esta noche, ¿eh? No, al contrario, me gusta. En instantes, la entrevista con el flamante presidente de la Cámara de Representantes, el diputado del Partido Nacional, Luis Lacalle Pau. Ya volvemos.